De Alamaca, de Colombia, Zahíl Castillo, Manuel López. Y de Estados Unidos, Simón Angelini, Alamaca. El tolín abierto de pala en pala. El tolín abierto de pala, con el sonido de pala del coleón venezolano, Miguel y Miguel. Y seguimos el tono, Colombia, 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 Colombia. Manuel López de Colombia. El tolín abierto de pala central de Sudarquía. El tolín abierto de pala, los perdió el colombiano. Los recupero colombiano, Colombia y Gonzalo. Todos los que sean más colones. O el representante de la hermana República de Colombia. Todos los que siguen y siguen. En los colones del centro de la República de la Estado. El colombiano lo volvió. Y para los dos. ¡No! ¡Sobre todo! Angelini de los Estados Unidos, de Norteamérica. De USA, como decía Tito anoche. O sea... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Au, uu, uu! ¡Au, uu, uu! ¡Au, uu, uu! ¡Au, uu, uu! ¡Mis compadres ni te han pedido la voz! ¡Un minuto! Se están todos pegados gritos de noche en el VIP ¡¿Sabes qué?! ¡Au, uu, uu, uu! ¡El Tala se fue! ¡Lo corrió! ¡Y parado lo dejó! ¡Solo el caro! Dígame cómo estaba cantando Vitico Castillo, peluquín ¡Manuel López de Colombia! ¡Como decía Miguel! ¡30 segundos, 30! ¡López de Colombia! ¡Colombia con cara! ¡Como ha panarrado hoy! ¡Colombia con cara! ¡López de Colombia! ¡Colombia con cara! ¡No! ¡Qué imposible! ¡Fuerte, chato! ¡Qué imposible, Yerini! Después de mí, Julio Rafael O'Villan Nández, profesor, ¿el resultado? Nada, no pasó nada más. Perdido de los vecinos, México, Ismael.